Hola mis chicos boleteros, nos encontramos el día de hoy en el Real Plaza en el Game Pro Tour 2017 así que todos los amantes del cosplay, de lo que es anime, los videojuegos, la tecnología tienen que chequear esta nota si o si, acompáñenme, vamos a ver y ahora si nos encontramos con Clarisa que nos va a contar un poquito acerca de este concurso de cómic y manga son gente de aquí, aquí ha venido a disfrutar el espectáculo y se ha inscrito gratuitamente vamos a elegir un ganador, se le va a dar una beca en el centro de artes BIM con este concurso vamos a premiar a la creatividad con Jorge de Pequeño Rincón, ¿qué tal Jorge? ¿cómo te encuentras? bien, todo bien ¿qué estás ofreciendo el día de hoy? Pequeño Rincón ofrecemos lo que son mangas, novelas, póster, figuras de colección, llaveros, cadenas, peluches y toda la colección completa de todo lo que necesita un otaku en este momento estoy con Milagritos de Flavor of Life nuestra tienda ofrece lo que son productos de importación traemos lo que es el vino de arroz en diferentes presentaciones y sabores ¿qué es esto de pepero? ¿es para pepear? no, no es para pepear ¿qué me lo iba a llevar ya? pepero son unas galletas en forma de palito, galletas de vainilla, pañadas en chocolate Nico, cuéntame, ¿qué estás disfrazado? el día de hoy estoy cosplayando de un famoso personaje del videojuego Touhou que es Cirno, se caracteriza por ser tonto incluso a los fans le hicieron canciones y un montón de cosas porque siempre, es un boss en el videojuego pero siempre se meten problemas es todo un personaje chistoso, muy gracioso ¿de quién estás disfrazado? bueno, yo soy una idol que es del grupo Babymetal soy una de las participantes ¿y por aquí con quién estamos? estoy representando a Ale de Greyman me muero, por favor, cheque estos ojos rojos son rojos, ah, mira wow la camia es esto ay, no un abrazo de él mueres, ah ¿y qué estás caracterizada del día de hoy? bueno, es una vocaloi, el nombre es Hetsune Miku y pues, este es uno de esos diversos trajes porque sí tiene una infinidad de trajes de acuerdo a la canción ¿qué es lo que hace tu personaje? mata, es bueno, no sé no, en sí, el juego trata sobre que el personaje es una, un holograma, ¿no? es una vocaloi las vocaloi son las que cantan y que en este caso es Miku Hetsune y el día de hoy me encuentro con Paulo que nos va a explicar un poquito acerca de toda esta temática del juego a ver, esta es una temática nueva que estamos trayendo acá es una temática de realidad virtual donde tú te pones unos lentes como pueden ver allá al fondo, el chico este, y prácticamente te metes literalmente dentro del juego, ¿no? o sea, es una experiencia mucho más completa y mucho más realista porque tú estás inmerso dentro del juego ¿no? entonces, y aparte tenemos dos mandos que son como si fueran tus manos virtualmente ¿qué has venido caracterizado? de Athena, de Caballero del Zodíaco Athena es una diosa por la que los caballeros luchan y básicamente de eso se trata Caballero del Zodíaco que tienen que luchar por la diosa y protegerla y de verdad que yo me vuelvo loca con todas estas caracterizaciones me encanta ¿de qué has venido el día de hoy? es de Gunplank de League of Legends bueno, ahorita estoy haciendo la versión que salió para Hotz con el esquema esto porque en realidad es el original del videojuego Diablo 3 ¿cuánto te has demorado? la verdad me demoré como unas tres semanas más o menos y más que todo por el concurso, ¿no? que ya se venía y teníamos que apurarnos más, ¿no? que ya se venía, no? ¡Gracias por ver!